Música Buenos días, la sesión de hoy va a estar planteada a trabajar el cardio, un poquito de movimiento, cada uno que vaya a su ritmo y vamos a sudar hoy un poquito la camiseta. Empezamos con el calentamiento. Música Atrás. Música Rodilla. Música Y marcha, brazo hacia adelante. Música Adrás. Música Camiseta. Música Atrás. Música Y más. Música Música Atrás. Música 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 Cambio. Y afuera. Hacia dentro. Y marcha. Cross. Uno y otro. Atrás. Y marcha. Subo. Alternando una rodilla con la mano contraria. Talón. Por fuera. Marchando. Abro y cierro los dedos. Y muñecas. Hacia afuera. Hacia adentro. Los hombros. Atrás. Adelante. Subo a escadera. Subo a escadera. Y marcha. Abrón. Inclinación a ambos lados laterales. Subo a escadera. 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 Quedo y roto. Quedo y roto. Me quedo, contraigo abdomen y glúteo y ombligo hacia arriba y relajo. Quedo y roto. Paro, contraigo abdomen y glúteo y en esta posición los hombros hacia delante. Quedo y roto. Y circundición de la cintura, describo un círculo hacia la derecha. Y circundición de la cintura, describo un círculo hacia la derecha. Y cambio de dirección, a la izquierda. Paro, hacia adelante y atrás. ¡Gracias! Y roto. Y roto. Me quedo, el cuello, hacia un lado, al otro. Y hacia abajo. Y marchamos, inspiramos, respiramos. Bueno, hasta aquí lo que es la parte del calentamiento y seguimos la sección con la parte principal. Abro y cierro. Arriba. Bien, punta. Arriba. Bien, punta. Arriba. Arriba. Adelante. Arriba. 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 ¡Atrás! ¡Abre y cierro! ¡Atrás! ¡Abre y cierro! ¡Arriba con la mano! ¡Pie en punta! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Abre y cierro! ¡Arriba con una! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Abre y cierro! ¡Las dos manos! ¡Arriba! ¡Pie en punta! ¡Las dos manos! ¡Al lado! ¡Arriba! ¡Las dos! ¡Arriba! ¡Las dos! ¡Arriba! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Arriba! Atrás. Tratilla. Atrás. Rodilla. Atrás. Arriba las dos, pies en punta. Al lado. Rodilla. Atrás. Atrás. Y arriba las dos. Arriba las dos. Al lado. Rodilla. Atrás. Atrás. Pon una. Bien. Punta. Adelante. Bien. Bien. Atrás. Abre y cierro. Step. A dos. Atrás. Atrás. ¡Con una! ¡Las dos! ¡Con una! ¡Las dos! ¡Sigue el pie en punta! ¡Con una! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Abre y cierro! ¡Atrás! ¡Abre y cierro! ¡Atrás! ¡Abre y cierro! ¡Las dos! 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 Bien, atrás Abre y cierro Las dos arriba Al lado Rodilla Atrás Con una Con la dos Abre y cierro Atrás Con una Bien, punta Adelante Pierna atrás Abre y cierro Arriba Arriba Al lado Al lado Radilla Radilla Atrás Arriba con una Las dos Las dos Abre y cierro Atrás Y arriba con una Y arriba con una Arriba Arriba Puño Arriba Puño Arriba Puño Abre y cierro 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 Y talón, abre izquierdo, talón, pie en punta y arriba. Puño, abre izquierdo, talón, y arriba, pie en punta. Puño, abre izquierdo, talón, y arriba desde el principio, pie en punta. Arriba, pierna atrás, abre izquierdo. Arriba, al lado, pie en punta. Arriba, al lado, rodilla. Arriba, atrás. Con una. Arriba, arriba, pie en punta. Arriba, arriba, pie en punta. Puño Abre el pierdo Sáquatado Moviendo los brazos Bien, punta y la mano arriba Adelante Pierna atrás Abre y cierro Los dos Al lado Rodilla Atrás Arriba con una Pier en punta Las dos Abre y cierro Atrás Con una Pier en punta Puño Abre y cierro Sáquatado Y marcha Inspirando Expirando Bajando el ritmo cardíaco Expiro 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 Cada vez Más lento Expiro 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 Bueno, hasta aquí lo que es la parte principal de la sesión de hoy Como he dicho antes, cada uno que haga su ritmo Y cada una con sus posibilidades Nunca superar las posibilidades de cada uno porque equivalía a tener lesiones Abre Continuamos Continuamos con la parte del estiramiento Inspiramos Expiramos Una vez más. Brazo hacia arriba, palma de la mano hacia afuera, inspiro y expirando elevamos la mano hacia el techo. Cambio, expiro, expiro. Bajo, entrelazo los dedos, giro, inspiro y expiro. Bajo, hacia arriba. Relajo, inspiro y estiro los brazos hacia el lateral. Cambio, inspiro, expiro. Arriba, inspiro, hombro hacia atrás, manteniendo la espalda y el cuello recto. Frente, inspiro, hacia adelante, expirando. Giro, inspiro, hacia adelante, expiro. Hombro hacia atrás, inspiro, brazo hacia abajo y hacia atrás. Relajo, respiro hacia atrás. Abajo, me cojo el antebrazo, oreja al hombro y tiro, expirando. Cambio. Cambio. Recojo los dos, expiro profundo. Y tiro. Y tiro de ambos antebrazos a la vez. Respiro. Respiro, estiro. Cambio. Dos. Inspiro. Y hacia adelante los hombros. Relajo. Inclino. Inspiro. Y expiro. Y cambio. Arriba. Inspiro. Flexiono la cintura. Manteniendo las rodillas rectas. Arriba. Despacito. Mirando. Mirando el mismo punto. Inspiro. Giro. Hacia abajo. Manteniendo la rodilla recta. Arriba. Y cambio. Giro. Giro. Arriba. Escrib. Y cambio. Escrib. Y cambio. Manteniendo la rodilla recta. Manteniendo. Lada atrás estirada, hombros atrás, cuerpo hacia adelante. Tiro los brazos, giro, tiro de los brazos hacia adelante, hombros atrás, cintura hacia adelante. Cadera hacia adelante. Y cambio. Cadera hacia adelante, hombros atrás. Arriba. Y cambio. Expiro y expiro. Cambio. Abro. Y en esta posición, si no tengo equilibrio, me sujeto a la silla. Aquí o aquí. Flexión de rodilla, miro hacia el frente y la otra pierna estirada. Cambio. Inspiro. Expiro. Arriba. Expiro. Respiro. y cambio hacia abajo arriba inspiro inclino la oreja hacia el hombro inspiro expiro oxígeno más Más.